Gotea como sera caliente Oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche A brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Velas de mi vida Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa donde vamos Siempre estamos encendidos Baby siempre te buscaré Puede que seas ciego, pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti, yo arranco A ti vine grita, Lizy me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como sera caliente Oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Veas brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Te prendo la vela, 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 vela Aunque se vaya el sol Y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Aunque se vaya el sol Y cuando se acabe el alcohol Siempre, siempre te buscaré Siempre, siempre Gotea como sera caliente Oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche Veas brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Velas, 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 vela, 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 vela e Velas, velas, velas ve... Vela, velas, velas ve... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.